Reportan desde Fenalco que las ventas en el país, y esto es una mala noticia, para la economía del país van a caer más. Y es que llevan 17 meses consecutivos cayendo las ventas. Escuchen esto. Lamentablemente muestra cómo mayo se constituyó en el 17avo mes consecutivo en tener ventas negativas del comercio. Efectivamente, el 81% de los comerciantes vieron bajar o permanecer iguales sus ventas. Y respecto al optimismo o pesimismo hacia el futuro, el 76% dice que las ventas y las cosas en Colombia van a empeorar. Analizando desde Fenalco vemos que todavía hay mucho temor por parte de los hogares colombianos respecto a comprar con tarjeta de crédito a pesar de que ha ido bajando la tarjeta de interés. Si bien en cierto mayo hubo el mes de la madre, este evento no fue suficiente para levantar las ventas del comercio como sí ocurrió el año pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!